¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Dani97. En este segundo video del año les compartiré las altas y bajas hasta el momento del cuadro pecho amarillo de Huastatoya. Para este torneo, Plausura 2023, quedará inicio el 21 y 22 de enero con la primera jornada. En este caso, Huastatoya recibirá en casa a Municipal el 22 de enero con fechas o con horarios a confirmar. Así que acompáñame a ver las altas y bajas de este equipo departamental. Empezaremos con los jugadores que ya no estarán más en el cuadro pecho amarillo. El atacante nicaragüense Juan Barrera se desvinculó del club. Así como también el delantero uruguayo Enzo Herrera, quien se unió a las filas de Catarina FC de la primera división. El volante nacional Christian Alvisuris ahora vestirá los colores del Deportivo Iztapa. El defensa nacional Nixon Flores ahora formará parte del vigente campeón Cobán Imperial. Y el mediocampista Néstor Kukuk ahora jugará en tierras fronterizas con el equipo de Shinabahul. Mientras que el atacante ecuatoriano Orlen Quintero ya no estará más en las filas del equipo pecho amarillo. Ahora vamos con las altas del club deportivo Huastatoya. El director técnico Mario Acevedo contará con los siguientes jugadores para este torneo clausura 2023. Se tratan de Carlos Fernández de nacionalidad hondureña, quien se desempeña en la posición de volante. La junta directiva también informó la contratación de Paolo Molina de nacionalidad guatemalteca, quien se desempeña en la posición de delantero media punta. Y el jugador argentino Jonathan Morán, quien se desempeña en la posición de delantero, ahora será el encargado de hacer las anotaciones para el club pecho amarillo. Otro que lo acompañará en la delantera es el atacante costarricense Ángel Porras, quien ha militado en varios clubes de nuestro país, como lo son Malacateco, Iztapa, Santa Lucía, Cozumalhuapa, Antigua, Municipal y ahora Huastatoya. Y para reforzar en la defensa, el conjunto pecho amarillo se hizo de la contratación del jugador nacional Víctor Armas, quien viene procedente de Xelapu Mario Camposeco. Y por último también se hicieron de los servicios del jugador nacional Brian Chajón, quien proviene de Comunicaciones B. Este jugador se desempeña en la posición de volante. Bueno amigos, estas han sido las altas y bajas del club deportivo Huastatoya. ¿Qué te ha parecido este nuevo plantel que buscará su cuarto sol en su corta pero exitosa carrera en Liga Nacional? Escribe en los comentarios. Como también te invito a suscribirte al canal de YouTube si no lo has hecho, aquí en Dani97, para estar al pendiente de las altas y bajas de los 12 equipos de nuestra Liga Nacional para este torneo Clausura 2023. Así que nos vemos en el siguiente video. Te saludo a tu amigo Dani97. Bendiciones. Bendiciones.